Nos encontramos al señor Solín, señor Solín, ahí está, aquí andamos, oiga, una vez más, acá perdidos, oiga señor, mándale el saludo a toda la raza que también, pues pregunto por usted, Pequeño Norte y todo el rollo, saludos a toda la raza que sigue y gusta de la música norteña de Pequeño Norte, hoy andamos de mariachis, otra de las habilidades que tenemos, hoy andamos con el mariachi banda Nueva Generación, oiga señor, acá en Querétaro, que bien nos lo pasamos, venía contando chistes, todo ese rollo, algunas vivencias, muy chingonas, cuéntenos una de las que más recuerda usted, cuando andaba con los amigos de Invasión del Norte, no, pues hay un sinfín de, un sinfín de anécdotas, de recuerdos, que sería imposible enumerarlas todas, simplemente donde quiera que anden mis ex compañeros, les mando un saludo y un abrazo, y que se lo pasen de lo mejor totalmente, donde quiera que anden, un abrazo de su amigo el Solín, como siempre. Oye, el Solín, eh, bueno, hoy también estuvo, eh, cadete de Linares, de Rosendo Cantú, ¿tienes alguna experiencia también con el señor Rosendo Cantú, qué onda? No, pues, quedó viejito muy canijo, hombre, a veces, te conoce y te desconoce cuando quiere, Oye, te tomaste una, te tomaste una foto también con el señor Lano Mora, claro que sí, no te pescó por ahí, este, fíjate que yo tenía esa duda, pero en cuanto vio que la afanza, dijo, en eso no quedamos, corazón. Bueno, hasta ahí está, vámonos a ver, señor Lano Mora, y hoy viene a acompañar, bueno, viene a acompañar el señor Lano Mora, Mariachi, y banda Nueva Generación, acá están los señores. Venimos acompañando a Pesado, un día de hoy. Vienen acompañando a Pesado, el Vena, y su Mariachi, y banda Nueva Generación. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!